Chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a esto que se llama Mis Recomendados. Yo soy Mara Angélica, capítulo número 9, chicos. Ya se nos está acabando esto, no puedo creerlo. Empecemos. Bueno, chicos, de entradita ya tienen nombres esto. El número 9 se llama El Consejo Verde. 57 minutos. Ay, lo de la muerte de Viserys, cierto. No quiero llorar hoy, no quiero llorar. ¡No! ¡No! ¡Pero no se refería a Zekon! ¡Ay, Dios! Esto me eriza, chicos. De verdad, ¿estoy tan entregada a esta serie? No, 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 no. ¡Ay, no me digas que lo van a dejar de verdad! ¡Me desespera! Estoy de acuerdo contigo completamente. ¡Oh! Eso es una acusación fuerte. Claro, está diciendo que es probable que lo hayan matado. ¡Por Dios, la mató! ¡Ay, por Dios! ¿Y este tipo qué carajos? ¡Uy! ¿Y si Cristo me cae tan mal? Dios santo. ¿Cómo se dañó? Solo por una noche de pasión. No, mentiras. Era una broma. Pero como son capaces de sentarse como si nadie, el tipo está ahí muerto. Dios mío, este es loco. ¿Cómo que pueden matarla a ella y a Daemon, a Rhaenyra? Bueno, por lo menos está sensata. ¡Ay, no, chicos! Esto es desesperante. No quiero que quede otra persona que no sea Rhaenyra. ¿Qué? No lo va a hacer. Entrega su capa, pero no lo hace. Cierto, os estoy entendiendo mal. Muy bien. Lo haré. ¡Me caes bien! ¡Me caes bien! Y ahora van a mandar a este desgraciado. A este tipo le tengo miedo. ¿La encerraron? No quiere que vaya. ¿Por qué la encerraron? ¡Ay, este desgraciadito! ¡Ay, pero qué chismoso, por Dios! Bueno, que él lo hace por lealtad, sí. Lo que pasa es que me cae tan mal, lo siento. Me cae tan mal que le veo todo malo. Él lo hace tan bien, Egon, que es que la presencia de él nada más... El caminado, su expresión corporal, me asusta. A mí me da mucho miedo. Al burdel donde estuvo Rhaenyra alguna vez, debe ser. Hora de humedecer el pincel, por Dios. Saludos a su amigo que estuvo conmigo hace un par de tiempito. Y ella como voy, como está de grande. Es que es obligado. Si usted no lo hace, lo vamos a matar. Porque no lo vamos a dejar salir. ¡Qué manipulación! ¡Los van a matar! ¡Los van a matar! ¡Ojito a él! Él es el que va a contar de pronto cuando los asesinen. Va a decir que los asesinaron por no haber estado con el rey. Claro que eso es lógico, es obvio. ¡Oh, por Dios! ¡Qué horror! ¡Ay, un bebé! ¡Tiene varios hijos! ¡Ay, no te puedo creer! Claro, yo sí dije, ¿por qué está tan rubiecito? ¡Oh, por Dios! Ser el rey. Claro, él está más preparado. ¡Lo van a matar! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! Una última vez. No quiero verlo así. ¡Ay, se me aguan los ojos! No, no se lo he imaginado. Lo que ella le dijo es tal cual. O sea, ella solamente quiere ser un poquitico más libre porque sabe que puede llevar un poquito más al hijo, pero... ¡Ay! Me gusta como ella habla. O sea, firme y creída con sus palabras. ¿Qué le pasa? ¡Oh, por Dios! Tú lo buscas, pero yo me lo llevo. Él no quiere ser rey. No le interesa. ¡Qué onda! Alguien que me explique. ¡Ay, por Dios! ¡Juepucha! Pero el otro no le interesa. No peleó ni nada. El hermano del que lo estaba buscando por parte de la mano. ¡Oh, lo pensó! ¡Claro! Porque él seguiría en el trono. Él no quiere ser rey, definitivamente. Y la hora de pagar ha llegado. ¡Oh! Un sacrificio. Pero lo que ella le está diciendo es verdad. ¡Ay, ahora qué descubrió, señor! ¿Tú lo manipulas? ¿No te puedo creer? Esto no me lo imaginaba. ¡No puede ser! O sea, es como un servicio gana-gana. Tú me das información, yo te pago. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, de verdad! Sabía que lo iban a matar. Era obvio que lo iban a matar. ¡Dios mío, qué angustia! Tengo miedo de que la descubran. Están quemando todo. ¡Tápele más la cara! Siento que la van a ver. Dios, esa vaina se volvió un caos. Él es un divino, en serio. Él la quiere proteger. ¿Por qué nadie le avisa a Rhaenyra? Alguien, debe haber alguien leal a ella que esté por fuera y le puedan avisar. O sea, es que entiendo a Alicent. Puede que a veces me caiga mal, pero la entiendo. Porque es real. O sea, la crueldad más grande es que no le digan a Rhaenyra nada. Ni siquiera sabe que su padre está muerto. Chico, vean. Me duele tanto la muerte de él. Estoy súper erizada. Dios, 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 que no. Ay, no, yo quiero que alguien los pare y los detenga. No quiero. No quiero, por favor. Él y yo tenemos los ojos igual de aguados y yo creo que por lo mismo. Ninguno quiere que él sea rey. ¡Tengo rabia! No, no, no. No, no, no. Creo que hoy he dicho no más veces de lo usual. Pucha, Viserys debe estar retorciéndose en su tumba. ¡Oh, por Dios! Es la princesa. La prima. ¿Cierto? Ella quería ir por el dragón. ¡Muero! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Rabia! ¡Ay! ¡Satisfacción! Esta mujer hizo lo que yo necesitaba. Para desahogarme un poquito de esta rabia que tengo. Siento que se me quita un poquito de peso, chicos. ¡La amo! ¡La amo! ¡En serio! Hoy declaro el amor que siento por esta mujer. ¡Ve a decirle a Rhaenyra! ¡Ve a decirle a Rhaenyra! ¡Qué alegría! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ay! ¡Se acabó! ¡Por qué! ¡Qué desgracia! ¡Ay, amo esta serie, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maravillandos! ¡Gracias!